Santa Teresita del Niño Jesús le entregó su vida al Señor a los 14 años, porque tuvo un encuentro cercano con el Niño Jesús justo un 25 de diciembre. Después de esto, y a pesar de las contradicciones con respecto a su edad, logró entrar en un convento carmelita. Desde ahí hacia adelante, su vida se fue convirtiendo, poco a poco, en ejemplo de santidad y total compromiso sincero a Dios. Fue nombrada después de su muerte con el título de Patrona de las Misiones.